Hola, ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, Alex. En esta ocasión vengo a presentarles una serie llamada Vanderland en el juego Terraria de mi mejor amigo, más que amigo, hermano, Sea of Dance Play. Todo comenzó un viernes por la noche, cuando se inició esta gran aventura por el mundo de Terraria. Yo no sabía jugar, si te soy sincero, aún a esta fecha sigo sin saber jugar. Pero no todo lo bueno es malo, ni lo malo es bueno. Así que sin nada más que decir, que venga la mejor intro. Es que mi ansiedad de estar conmigo. Bien, chicos, a ver, Alexito ya estás aquí. ¿Alce equipo rojo, chicos, una vez que entre? Encontré un ojo gigante de quienes. Ah, sí, sí, lo construyó Galletín. ¡Ah, un dragón! Muerto. Ya lo maté. Ah, lo mataste, épico. Posterín, equipo rojito. Todavía no es carne que comparte, todavía no escarga. ¿Por qué toquer? Dale, que me entiendo. ¿Estás muy...? Aquí está Andro. ¿Valando? Esperamente, la empresa no me voy a, solo me voy a venir, perdón, es que no te han entrado. Ni no, ni no, ni no. Por cierto, el pnc tuve da menos lag que el bituber normal. La food se maté por. A ver. Pues sí, da menos lag que son como 4 frames en lugar de algo 3D. Oye, sí, ¿por qué no usas un pnc tuve de un dragón? Ya, bueno, está, ya, bueno, pero fíjate que no son de mi estilo los pnc. Es que no, o un bituber no sé, es que depende, es que la mía porque es algo maldad por el suceso. ¿A cuál? ¿Está buena, está buena tu imagen, tu pnc está bueno. Ahorita estoy usando un ciervo. El predeterminado. Bueno, el éxito, ¿te parecería bien enfrentar al primer jefe, al slime? Mira a mi Zenith. Dale, entonces te voy a poner a ti el primer jefe, chicos. Ah, mira, mira lo que es el primer jefe, ¿eh? Ah, bueno. Mmm. Ponte equipo rojo. Ah, como les decía, chicos, no podemos intervenir en la batalla. La mía que va a pelear al éxito y nada más él. Y así cada quien. Si se pone demasiado complicado, vemos que los matan y los matan y los matan, ya nos metemos a ayudar. ¿Sí? 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 ¿Los golpes? ¿Los golpes? Niña, niña. Ah, es una mentira. ¿Cómo que niña, niña, niña? Niña, niña. Oye, esta arma está chetadísima, ¿eh? Está buena. Veo, ya. Otro, otro. El siguiente, yo voy al siguiente. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el roster. Dale, dale, más. Entonces, el éxito. Yo me quito. Vamos a parte. ¿Qué me quedé? Ahí, levantas. Es más, me voy a quitar todo lo que tengo en la mano. Ahí, 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 por poquito. A ver, algo más, algo más que tengan, algo más que tengan en el inventario. Así es. Dale con la silla. Está. Y al papu, temprá, chicos, viene el cráneo mecánico, ¿quién quiere? Roster. Digo, menza, roster. Porque roster, destructor. Es un memesis. Esto, memesis, roster, te escateca. Memmesis o némesis. Esperen, también, 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 como sea. Esperen, también, también, como sea. Esperen, no está bien. Vamos, papu, gayita. Vamos, papu, gayita. Después de los chicos, está el punto de stand. Ah, sí, sí, sí. Miran, por eso, miran, gaita, por eso somos team silbato. ¿Cómo? Gayetín. Tomás que un silbato, mira. Gayetín, yo, yo pido ser quien. Porque eres Barbie. Ajá. Hace de todo. Ataquen, chicos. No, 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 estoy atacando, solo estoy corriendo. Ser espectadores. Sí, sí, sí. Espectador en la vida, como siempre. Todo espectador, modo NPC. Exacto. Medece en agua. ¡Ay! A ver, es una buena, Alex. A ver, cuando me la traes. O me la manda a tu hermano. A ver. A ver. Ay, me está pegando. ¿Qué es esa hermana? ¿Cómo se craftea? Ajá. Ahí sí va. Ahí sí va. Ahí sí no te recuerdas de tu hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo se craftea? ¿Por qué te comen? Ay, por qué me siga a mí, si no soy yo. Yo no estoy haciendo nada. Ay, hola. Ah, nada más me siga a mí, ¿por qué? Ajá. Es pues, estoy siguiendo a saber por qué. ¡Ay! El gato. El gato le está haciendo mucho daño. Sí, inmediatamente está ayudando a Camus. Sí, galletas. Si lo matas, si lo matas, es gracias al gato, ¿no? Porque tú le hiciste daño, ¿vale? Hola, doctor Papu. Ah, exacto. El gato. El gato fue Camus. Fue Camus. En mi caso fue Kira, ¿vale? Ah, perrilla, ya tiene nombre. Ovi. Ovi, mi sierla. No, mejor te llamé la sierla. ¿Ves? Mi gato lo mató, ¿ves? Yo pido el próximo jefe. Mira, yo pensé que esto era un diamante, que sí es una fogata. Me engañaron. Yo vine caminando. ¿Para nada o sea alguien muera? Para nada o sea una poción, ¿vale? ¿Qué? No pasa nada. Ah, voy a hacer puntos, Juan. Fue ese punto. Quítense sus gatos. ¿Qué es eso? Allí arriba, a la izquierda, le dan clic derecho al logo del gato. ¡En sus marchas! ¡Listos! ¿A quién le toca? Aquí le toca. Aquí le toca. Aquí, 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 a ti, a ti. ¿Listos? ¡Mum! Ni no, ni no, ni no. Pero... Bueno, yo quería la rima. No, ni no, ni no. Ya, joder. Ni no, ni no, ni no. Espérame, espérame, no estoy lista. Me falta una cosa. ¡Eso! ¿What? ¿Qué? Y ese cerebro. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. ¿Abajo? Espérame, no, estoy buscando las cosas que tengo que hacer. Ah, a ver, dijeron en sus marcas y tú, y tú. Bueno. Espérame, pero es que no está. Ay, me quedé como una taca. Espérame, que no sé, se me desmulló esto, no sé. Solo mi gato lo está matando. No es mentira. Espérame, contento. vamos a ver tú puedes yo quiero eso yo le voy a tirar besos mis besos hacen daño eso me dijo que quiere las mujeres no si el cuidado te puede matar mataba a la de imagínate que te mataban como vuelan tan alto porque soy la roja igual yo tengo las alas y no vuelo tanto hay el que tengo tres accesorios hay un accesorio que da la ampeatriz de la luz pipi y que lo maten galletas creo que tenemos que hacerlo todos juntos vale vale porque me sigue a mí yo no estoy haciendo nada yo solo el tiro de besos un poquito sí paso la par de galletas para que le hagan daño a él y no le daño y está de feca de hacks tiene y este ojito me está echando el ojo señor ojo sus ojos son rojos por qué pero serio estamos contra de bueno estamos deteniendo al verde por si le vas a hacer daño y aquí está el verde papo 20 aquí lo estamos aquí los damos y de solo rostrillo estábamos locos y aquí estaba yo también la mancha es mentira 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 puro drama como diría era cotorreo soy dramático tengo el humor de mi madre así que bueno soy cotorreo ah bueno vas a ver jajaja 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 no te lo lleves no te lo lleves de ojos verdes regresa regresa qué bonitos ojos tiene comparen deja mi tío galletas me vas a dar diamantes para mi frío es que galletas y galletas y galletas y galletas emitidos si estamos enfrentando a todos los jefes bro está bien el mundo nos van a pasear tras el tránsito vamos a vencer a ganar vamos a ganar no no viene de las luces que dijiste oye oye apaga volver a volver pero se lo devuelves a galletitos es otra señal de que su hijo es un pendejo más que no antes de que se reproduzca eso es algo para rostro la más pregunta más cuál es la gente por qué es decir ya vi ya vi y yo te estoy haciendo nada gusanito asqueroso chale si me mato me morí generadores de corazón a la izquierda generando es que a la mujer le olvida tomar oprimir la h igual para para generarse huy muncio prima ajá para todas espérame ok 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 ya apache la ve y también ve de burrito estoy dejando algunos de ahí donde están hay un poquito ostras y que pegan bastante es un agua ya no dije nada ya no dije nada ya no dije nada ya no dije nada ya no lo estoy viendo porque estoy dejando las cosas jajaja no tengo espérame no dejó las cosas o no deja o no deja donde se ve bien guata si es quien en el mapa si 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 tal vez era algo que tiene mascotas o algo no sé porque la bolsa siempre aparece en el lugar donde le dieron en el último golpe y yo mejor y que se vieron presentar al giriclops no se vayan para allá que aparezca a existir que aparezca no no me hace daño esta cosa como los mató y no se hizo sufrir galletas que se de ahí ahora chicos déjenme verificar les tengo disponibles en que vayamos por muro de carne tenemos que bajar al infierno si al si al si al si al ya todos han matado los que lo mataron discos yo también y por favor es que ya todos llevando yo llevo uno no dice galletas híjole galletas es admin también que no es y pipí vamos a las cavernas chicos pero si eres el admin supremo tú decides sí 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 yo decido pero respeto la yo decido pero el voto de galletas es sagrado es que no me hizo nada de daño así que siento que puedo contraer galletas y galetas galetas una combinación de álex y galletas me gustaría elあります otra cosa 2 3 2 y no ni 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 달�as no le hago menos daño todo daño te puedo adelantar al infierno y más allá muy bien el que sigue creo que esa fue la semana que yo no estaba en aquí verdad yo también ese no lo había visto yo yo también aproveche aprovechen el lujo y faltaron mucho avance mentira yo falto yo falto pero me meto casi diario y hace daño bastante voy a poner mi real antes de que me muera no cállate si si confirma lo que está diciendo me están matando me quedo atravesado en las paredes ojo lo que dio agarren agarren si quieren como miren si si es el golem a vales hola golem soy tu amigo golem soy tu amigo no me ataques porque me ataca a mi porque rosser le estaba haciendo pero porque a rosser le estaba disparando no le estoy disparando te vi te vi le disparas es un martillazo mis ataques son solo verdes te darías cuenta si ataco era verde claro es verde fuerte era verde un verde soy daltonico lo siento no manches este señor de todo tiempo si fueras daltonico no sabrías que es verde quien eres tu ay me estaba dando trancasos si no me llevo golem si no me llevo golem a ver venga me muevo venga me pegó me pegó me pegó me pegó me pegó me dio nalgadas y solo tú puedes hacer eso que que no por qué lo comentas más mira hasta si él quiere borraros dos ríos bueno ya la puta ay la puta a ver ay me voy a morir me voy a morir me voy a morir esperamos aquí te esperamos para que no se vaya para que no se vaya ayúdame si al me está pegando a mí yo soy como muy lo ataco yo sin el problema se separó a mi cabeza de su cuerpo si ostras si es cierto pini tiempo fuérate carnal pini tiempo me caí hey oye ven chicos aquí adentro aquí adentro me está haciendo daño ayuda ah 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 ya no déjame ver toma limpio sí 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 no lo dejamos ni respirar mirando no dejamos ni respirar no lo dejen respirar chicos ah digo ah a a Ha no me quedo quieto respiro si me quedo este clave está fallando mentira manca poder que el teclado me está fallando pero la puerta cierro la puerta para que no pasen me está pegando a mí yo le disparo de lejitos no pase nada la cabeza se quiere meter en lugares inapropiados ayuda es el que cura de nosotros y es el que puede curar de nosotros yo solito vieron sin ayuda de nadie pero perdió yo también con abejas para el soporte péguenle bien yo le voy a soporte con comunicamos no más a ver de cerca le hago más daño yo solo con bala le voy a disparar no quité bien el terreno me estoy atorando las cositas verdes yo también no joder me mató yo lo maté a ver joder tío el menos humilde me caí has flipado eh la valida el chaneque para que se quede no lo tengo pero no vale aquí está mira la agarró galletas creo yo ya tengo un chaneque ah lo tienes tú galletas ten vale devolver gracias esta es la más joderosa eh y respetos para estas solo galletas de mata que no si 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 ah vale yo me yo me yo me alejo janeque ven no tú no mi chaneque no me confundes janeque janeque no ataques pero yo no estoy atacando hoy si te estaba diciendo a ti eh ya mucho hoy si era para ti ah gracias yo también te quiero quédate 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 y regeneró mira el señor pero tú puedes galletas así regeneró mira muy poquito pero sí regeneró aquí te echamos porras mira mira el techo porras con el simpatito creo que perdí a camus agárrate al piso con el gancho alexby no tengo gancho bro así no te empujan no tengo gancho estoy pobre dale con la ea hacia abajo si has de tener uno no no tengo vamos galletas quieres que te ayude galletín yo le estoy tirando besos a ver si lo mato no puede contestar si al no puede describir y atacar al mismo tiempo bien se quedó quieta bueno lo que sí o sea o sea literal me está atacando a mí vale ayudemos así ayudemos así ayudemos así ya te ayudo si vale yo soy muy pro con poquitos disparitos yo quiero ayudar yo con una ceniz y lo mato yo creo que sí creo que si la materia verdad oye yo sé que la regla dijiste que no era legal usar este personaje para jugar en mundos propios verdad el personaje de van der lang no es legal usarlos en otros mundos así es hasta que te viene la serie ya lo puedes en otros mundos y por qué galletas lute la medida creo que otra es la mentira difamando galletita la persona que es intocable hasta terminar sí 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 ok y cierto es porque yo aterrar aterrar yo me meto de una cama únicamente para jugar banderla y yo soy yo y estamos a jugar con los tres compas tornados no ni ahí ni me acerco ahí hostia así que te baja el tornado galletas no huyas no huyas cobarde estamos haciendo una compa mentira Roser y yo estamos platicando galletas y fue de esquinita más allá No me defendí este roster mal amigo no me defendí y y y y y y galletas no está atacando en todo yo ataco y y con la munt cariño ya vas no no voy en tira llamas con tus cosas demones es que es lo que te haces hay sólo salió a morir mentira y hoy está la vida que me cargó joder tío de un cuartazo me mató para desaparecer el jefe allá yo lo maté yo lo maté de nada yo lo maté no 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 ¡Suscríbete al canal!